A sus 21 años, el hermano menor del príncipe Carlos tenía a la reina Isabel II muy nerviosa, porque aún no llevaba a una mujer al palacio y todos hablaban sobre eso. Y aburrida y cansada de todos los escándalos y rumores, su majestad Isabel II estuvo ideando un brillante plan en el que justamente tuvo que involucrar nada más y nada menos que a la conocida princesa Diana. Y es que el hijo menor de Isabel tenía 20 años sin novia, y mientras todos rumoreaban en torno a él, la reina Isabel II se comenzó a preocupar, pues veía que su hijo tenía un amigo bastante cercano que viajaba todas las semanas y se quedaba a dormir en el palacio con Eduardo. Así que este cercano amigo de la universidad de su hijo de inmediato estuvo encendiendo las alertas en la reina, que decidió tomar cartas en el asunto y definitivamente buscarle una esposa para su hijo. La reina buscó una mujer al igual que Diana que serviría entonces para alejar a Eduardo de su amigo especial. Pero además esa mujer tendría otro rol mucho más oscuro, que era reemplazar a Diana en un futuro. Y es que la reina estaba cansada de todos los inconvenientes mentales que aparentemente tenía la princesa Diana e intentaba ocultar. Y buscó entonces con su plan crear a una nueva princesa del pueblo. Con un dulce rostro como el de Diana y una humilde familia alejada de la monarquía, Sophie era la nueva princesa del pueblo. Mientras que por su parte la conocida Diana se encontraba en su peor momento. Pues recordemos que en aquella oportunidad, luego de su polémico divorcio de Carlos, prácticamente Diana había acabado con la imagen pública de la familia real. Sin embargo, la reina ya tenía solución para todas sus calamidades. Y así decidió entonces casar a Sophie con el menor de sus hijos en un lujoso matrimonio. Los rumores entonces sobre las preferencias de Eduardo por los hombres finalmente comenzaron a desaparecer. Y el hijo menor de la reina Isabel dejó de ser el único soltero de la monarquía. Transformándose entonces en el esposo de una hermosa mujer. Sin embargo, la gente comenzó luego a comentar algo que era realmente muy evidente. Y esto era el gran parecido que existía entre Sophie y Lady Di. Y a pesar de que Sophie hizo todo lo que pudo, la tira simplemente quedó expuesta. Pues a pesar de que la gente adoraba a esta nueva princesa, y que la reina pensaba haberse salido con la suya, llegó entonces ese día del desafortunado accidente que acabaría con la vida de la princesa Diana. Pero que al mismo tiempo, la consagró para siempre como la única reina de los corazones del pueblo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.